¡Ven morgar! Sé que no debí llamarte Sé que no vas a contestarme Sé que empezaste una nueva vida ¿Qué ahora viví a esconderme? ¿A ti no hubieras que iré? Solo quería escucharte No quería molestarte Te confieso amor Te extraño tanto Más nada puedo hacer Todo lo eché a perder Amor, te hice tanto daño ¿Cómo podré haber sido tan cruel? Amor, te perdí por tanto engaño Que aunque no estés conmigo Te deseo que seas feliz con él Música Sé que no debí llamarte Sé que no vas a contestarme Sé que empezaste una nueva vida Música ¿Qué ahora viví a esconderme? Música ¿A ti no hubieras que iré? Solo quería escucharte No quería molestarte Te confieso amor Te confieso amor Te extraño tanto Música 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 Todo lo eché a perder Todo lo eché a perder Amor, te hice tanto daño Como poder haber sido tan cruel Amor, te perdí por tanto engaño Que aunque no estés conmigo Te deseo que seas feliz con él Lucho Zambrano Estudio Lucho Zambrano Estudio Lucho Zambrano Estudio Lucho Zambrano Estudio Música Lucho Zambrano Estudio Lucho Abrano Estudio Lucho Zambrano Estudio